Dario Gómez, considerado como uno de los artistas más grandes de la música popular colombiana, falleció este martes 26 de julio en la Clínica de las Américas de Medellín, a sus 71 años de edad. Mediante un comunicado de prensa al Centro Médico confirmó el deceso antioqueño después de que fue ingresado de emergencia a la sala de reanimación, donde murió exactamente a las 7.31 de la noche. La Clínica de las Américas se permite informar que en el día de hoy, 26 de julio de 2022, ingresó al servicio de emergencia el señor Dario de Jesús Gómez Zapata en estado de inconsciencia. El paciente ingresó sin signos vitales, precisó la clínica. A raíz de esta lamentable noticia, algunas personalidades de la farándula lamentaron el deceso del reconocido cantante y le enviaron varios mensajes de despedida. De acuerdo con el testimonio de Escobar, el músico antioqueño empezó a sentirse mal en las horas de la tarde, sin embargo indicó que éste le echó la culpa inicialmente a un medicamento que se había tomado. Antier, él estaba pleno, estaba tranquilo, empezó a sentir mareo en la tarde, pero le metió la culpa a una pastilla que se había tomado por la mañana para el azúcar. Ese malestar aparentemente ya era parte del infarto, manifestó el cantante. Luego agregó, ya cuando lo llevaron a la clínica a las 6 de la tarde, lo intentaron reanimar y trataron de intubarlo, pero ya era tarde y se confirmó su deceso. Lo bonito es que murió sin dolor. Alexis Escobar señaló finalmente en el programa de chismes que siempre se sintió parte de la familia de Dario Gómez y puntualizó que todavía le parece increíble que el antioqueño haya muerto.